Caminito de Millano Caminito de Millano Caminito de Millano De cruzas montes y esteros Yo te quiero preguntar Si tú no viste pasar el amor Que tanto quiero Que una tarde se marchó Sin decirme un hasta luego Yo me quedé muy triste En mi ranchito llanero Caminito de Millano De cruzas montes y esteros Yo te quiero preguntar Si tú no viste pasar el amor Que tanto quiero Que una tarde se marchó Sin decirme un hasta luego Yo me quedé muy triste En mi ranchito llanero Así tendré que vivir Prisionera de un recuerdo Hay mi camino Y si lo miras pasar Silento me hagas llorar Que yo todavía lo espero Que mi amor sigue vivito Porque todavía lo quiero Así tendré que vivir Prisionera de un recuerdo Hay mi camino Y si lo miras pasar Silento me hagas llorar Que yo todavía lo espero Que mi amor sigue vivito Porque todavía lo quiero Y los pasajes también se bailan Pero que esto es un pasaje como golpeadito ¡Suscríbete! 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 Si no llega a regresar Tendré que seguir sufriendo Pero yo tengo la fe De que pronto volverá En su castaño lucero Y en mi pecho encontrará Un amor puro y sincero Lo que yo siento por él Es purito y verdadero Si no llega a regresar Tendré que seguir sufriendo Pero yo tengo la fe De que pronto volverá En su castaño lucero Y en mi pecho encontrará Un amor puro y sincero Lo que yo siento por él Es purito y verdadero Me dan ganas de llorar Cada vez que lo recuerdo Ahí mi camino Pero como hembra que soy Guardo muy bien mi dolor Y a la vez me doy consuelo En vez de llorar Te canto mi caminito llanero Me dan ganas de llorar Cada vez que lo recuerdo Ahí mi camino Pero como hembra que soy Guardo muy bien mi dolor Y a la vez me doy consuelo En vez de llorar Te canto mi caminito llanero Caminito de Millano Y me voy yo por el caminito llanero Si no vuelvo a regresar